Con el gentil auspicio de Cooperativas Rural de Electrificación, CREO, su cooperativa, Corpagro, soluciones y negocios agrícolas, todo para granjas avícolas y porcinas, y construir servicios integrales, especialistas en vidrios y carpintería de rama. Presentamos un minuto en la historia de Proceña. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un minuto en la historia de Proceña. En el programa de hoy vamos a continuar presentando personalidades que en el tiempo, pues su expresión fue fundamental para cimentar el Santa Cruz que hoy todos conocemos. Como ya hemos dicho, extraemos toda la información de la Enciclopedia del Oriente Boliviano y por lo tanto también tocamos temas de lo que hoy es Beni y Pando. Obviamente antes era una sola región. Hoy vamos a presentar a el sacerdote Miguel Bernardino de la Fuente y Rojas. Conozcamos. Miguel Bernardino de la Fuente y Rojas. Nació en Lima, Perú en el siglo XVII. Fallece en Arán y Bolivia en 1742. Sacerdote, obispo de Santa Cruz de la Sierra de 1729 a 1743. Doctor Ideán de Trujillo, encontrándose temporalmente en España. Fue presentado por el rey para obispo de Santa Cruz de la Sierra en 1728. Consagrado en Madrid, se embarcó en 1730. En 1733, ya en su sede, inauguró la catedral. A mediados de 1733 inició la visita pastoral por la parte occidental de la diócesis. En 1734, entró a las misiones de Mojo y Chiquito, confirmando en total más de 40.000 personas. En 1735, la audiencia, por su lado, encomió al rey tan gran esfuerzo, con el fin de su traslado a la sede episcopal. Finalmente fue propuesto y designado para la sede de Huamanga en 1741, habiendo fallecido cuando se dirigía a ella. Ella no sabe que tiene COVID porque casi no tiene síntomas. Así contagió a su tía. Él no sabe que tiene COVID porque no tiene ni un solo síntoma. Así contagió a su abuelo. Ella no sabe que tiene COVID porque apenas sintió un resfrío y no tuvo fiebre. Así contagió a su mamá. Sabemos todo lo que funciona para prevenir y sabemos lo que no. Pero muchos siguen haciendo lo que no. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer. Porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple. O nos cuidamos entre todos o nos cuidamos entre todos. No hay otra.